Nuevos casos de atracos a taxistas se reportan en Santo Domingo de Los Áchilas. Conductores que han sido víctimas de los robos narran cómo es el modus operandi de estos pillos, estos rateros. Los robos se han incrementado en la tierra de Los Áchilas. En la urbe se ve de todo. Esta vez, los atracos se los efectúa el gremio amarillo. Recorrimos varias paradas de taxis convencionales y nos encontramos con diversas historias de estos choferes que han sido víctimas de Lampa. Un chico que hizo una carrera como a las 7 de la noche por dos señores, un muchacho y un adulto. Le llevaron para la entrada de la raíz venado por allá, entrando en una platanera, lo atracaron, hasta lo apuñalearon. Eso lo dejaron, fue por muerto. Eso lo dejaron, fue por muerto. Sí, claro, por lo que ellos siempre están en las paradas que, imagínese que están en las paradas a las afueras de la ciudad. Y entonces a las afueras de la ciudad, ahí es lo que abunda la delincuencia. De su lado, Guido Cajamarca, gerente de la compañía de taxi ejecutivo Puerta a Puerta Zaracal, que nos comentó que existe en gran diferencia entre un taxi convencional y uno puerta a puerta. Que son clientes que ya por años trabajan con nuestras operadoras. Entonces, es bajo el índice de atractos. Son decenas de historias, más videos que se publican en redes sociales de los delincuentes, algunos incluso mortales. Sí, este, últimamente ha incrementado un poco más la diferencia, pero como le digo aquí, nosotros somos una compañía de todo ese ejecutivo que atendemos a las personas de Puerta a Puerta. Están en una carrera, imagínese, uno no sabe a quién coge. Y cuando ha sido esa persona, se ha ido llevando o robándose alguna cosa. O por ejemplo, le dicen a uno, le dicen, espera un ratito aquí, voy a sacar algo, una computadora, una cosa. Uno no sabe. La ayuda de estos choferes es por medio de un botón de pánico, más una radio digital, son las que han salvado varias vidas de estos personajes de los vehículos de color amarillo, los taxistas. Con imágenes de Carlos Morocho, Ney Briones, TC Televisión.